Continuamos, estamos justamente a tiempo para presentar a nuestro siguiente ponente, nuestra siguiente ponente, que es la doctora Alejandra Ferreira de Loza. Ella nos va a presentar la plática de los vehículos autónomos al páncreas artificial. Voy a permitirme leer un poquito del currículum de Alejandra. Ella es ingeniera eléctrica, electrónica por la UNAM, donde también obtuvo la maestría y el doctorado. Ha tenido estancias postdoctorales en la Universidad de Valenciennes, en Francia, en la Universidad de Bordeaux, en Francia, en el Centristab, en Monterrey. Y desde el 2014 tenemos el gusto de tenerla como compañera en CITERI. Al igual que el doctor Miranda, la doctora Ferreira es catedrática de CONACYT, adscrita al CITERI. Ha graduado hasta el momento cinco alumnos de maestría y está dirigiendo en este momento dos tesis a dos estudiantes de doctorado y a uno de maestría. Tiene más de 30 trabajos publicados en revistas con arbitraje, de los cuales 12 son en revistas indexadas. Actualmente ella es la encargada o responsable, más bien del lado mexicano, del proyecto bilateral Nueva Generación de Algoritmos de Control en Lazo Cerrado para la Regulación de Glucosa en Pacientes Diabéticos, usando modelos bioinspirados, en los que está participando CITERI junto con el laboratorio IMS de la Universidad de Bordeaux. Dentro de sus múltiples intereses, ya lo acabamos de ver, están las aplicaciones médicas de la investigación en sistemas digitales, control y observación de sistemas con incertidumbre usando técnicas de estructura variable. Y me podría seguir y seguir, pero esto sería en detrimento del tiempo que tiene ella para platicarnos. Y creo que lo mejor es cederle la palabra. Alejandra, si estás por allí. Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya ven mi presentación? ¿Ven el PowerPoint? Lo estamos viendo, así es. Ah, ok. Entonces ya voy a cambiar la pantalla completa. Bueno, como ya les dijeron, yo soy investigadora de cátedras con ACID, adscrita al IPN, aunque hice toda mi carrera en la UNAM. Entonces, yo me voy a enfocar en ciertas líneas de investigación que tengo ahorita activas para ver si capto su interés para quienes quieran realizar una maestría o un doctorado o incluso una estancia de verano aquí en el CITED. Y entonces, quienes nos dedicamos a teoría de control, pues bueno, es una ciencia que es multidisciplinaria, es prácticamente, tiene un puente entre las matemáticas y la ingeniería y se aplica a muchísimas áreas. Estas son algunas de las áreas en las que yo he tenido oportunidad de participar. Y el día de hoy me voy a enfocar solamente al caso de los vehículos autónomos y de los sistemas biológicos. Voy a hablarles de tres casos de estudio que han sido algunas tesis de maestría de bisestudiantes y voy a dedicar un poco más de tiempo al proyecto del Páncreas Artificial porque es un proyecto que acaba de ser aceptado. Quiero decirles que voy a omitir la parte matemática, pero tras de esto hay una gran cantidad de herramientas matemáticas que son las que se necesitan para poder llevar a cabo estas aplicaciones. Entonces, comienzo con el vehículo autónomo. En este, voy a presentar de manera resumida la tesis de, en la hora ya maestro Adonai Rosas Vilchis y la motivación de su trabajo. Ustedes saben que los vehículos autónomos ahora tienen gran impacto, tanto comercial como en fines de investigación. Y lo que ocurre con este tipo de sistemas es que tienen muchísimos sensores que están viendo qué es lo que acontece a su alrededor y una gran cantidad de lazos de control que toman la decisión sin la intervención del ser humano. Entonces, en este contexto, en el CITERI existe un vehículo autónomo, bueno, ya dos, el que les mostraba el doctor Roger y este con el que iniciamos. Entonces, este vehículo fue donado por la Universidad Libre de Berlín para realizar investigación precisamente en automóviles autónomos. Y las características de este vehículo es que es a tamaño de escala, pero tiene todos los sensores que posee un automóvil autónomo de tamaño real, que es la cámara KINET, el escáner LIDAR, una cámara de ojo de pescado que hace las veces de GPS porque es para interiores, tiene asimismo una unidad de medidas inerciales. Adicionalmente, este vehículo cuenta con dos motores, uno es para el que le da la tracción a las llantas y además un servomotor que es el que da la velocidad del volante. En términos de control, este sistemita se puede modelar como un robot tipo Carlike. Y bueno, les presento su modelo matemático, como lo explicaban en la presentación anterior, pues nosotros necesitamos contar con un modelo matemático y a partir de este modelo vamos a proponer soluciones y validarlas y garantizar que van a ser estables bajo ciertas circunstancias. Entonces, quizás solamente echando un vistazo a este modelo, se podría pensar que es un modelo sencillo porque son solamente cuatro ecuaciones y son cortitas. Sin embargo, este modelo representa a propósito la posición en el plano cartesiano del vehículo. Bueno, sin embargo, una de las muchas complejidades que tiene este modelo es que las entradas de control que representan la velocidad lineal y la velocidad del volante están altamente acopladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo modifico la velocidad lineal, eso va a tener impacto en al menos tres estados. Ahora, si yo modifico la velocidad angular, pues voy a modificar el ángulo del volante, a través del ángulo del volante, la posición con respecto al eje X y asimismo X y Y. Entonces, nosotros, bueno, lo que quería hacer Adonai como parte de su tesis era diseñar un control de seguimiento de trayectoria. En esta etapa nosotros suponemos que la trayectoria nos la da otra de las jerarquías del control del vehículo. Entonces, la jerarquía ya nos es dada, nosotros partimos de que el vehículo está en una posición inicial, que no está sobre la trayectoria, y lo que queremos es diseñar un control para que el vehículo llegue a la trayectoria y continúe en ella conforme el tiempo pasa. Entonces, el punto crucial del trabajo de Adonai fue encontrar una transformación o una representación del modelo original que representa la posición del vehículo en el espacio a una forma alternativa que fuera más sencilla de controlar, que fuera más sencilla de realizar su control. Entonces, los pasos muy generales y omitiendo detalles es que queríamos llevar al sistema a una forma casi triangular y entonces de esa manera diseñamos las dos entradas de control independientemente y finalmente pues tenemos que analizar la estabilidad del sistema. Entonces, les decía, este es el modelo del que partimos y el trabajo de Adonai prácticamente fue encontrar una representación que fuera más sencilla. Enseguida vamos a ver por qué es más sencilla. Y bajo las suposiciones que el ángulo teta, por ejemplo, no puede cruzar pi medios. Eso que implica en el vehículo que no podría seguir trayectorias circulares. Asimismo, la velocidad deseada tiene que ser siempre positiva o siempre positiva. Eso implicaría que no se le puede decir al vehículo que dé marcha atrás. Entonces, bajo esas situaciones podemos realizar la transformación y llevar al sistema en esa forma triangular. Que lo que ustedes pueden observar de la forma triangular es que se puede separar ese sistema original en dos subsistemas. Entonces, podemos diseñar una entrada de control para estabilizar esta coordenada para que Z4 sea igual a cero en tiempo finito. Y entonces, al hacer Z4 cero vamos a desconectar o a eliminar sus efectos sobre la dinámica remanente. Y entonces, vamos a tener un modelo más sencillo que solamente depende de la otra entrada de control. Entonces, el procedimiento es diseñar primero un control para que estabilice Z4 en tiempo finito. Eso implica que el vehículo se monta sobre la trayectoria deseada X. Y después, pues diseñar una entrada de control para estabilizar asintóticamente las variables restantes. Y eso implica que se va a montar asintóticamente en la trayectoria deseada. Bueno, este es el modelo. Este es el vehículo. Esto es nada más para mencionarles que los sensores que utilizamos en esta etapa pues pongo el encoder y el giroscopio. Y mediante un proceso de odometría se calcularon las posiciones X y Y. Entonces, estos ya son resultados experimentales. Aquí está la posición del vehículo. El vehículo inicia fuera de la trayectoria. Está como a un cuerpo más o menos. Entonces, se monta sobre la trayectoria y la va siguiendo. Estas son las... El comportamiento de los estados restantes. Se ve que va siguiendo. Observen que en X llega prácticamente de manera inmediata a X y las demás trayectorias las va siguiendo asintóticamente. Son las entradas de control. Esta es la velocidad lineal. Entonces, va aumentando, disminuyendo dependiendo de cómo va siguiendo la senoidal. Y finalmente les muestro un video por cuestiones de visualización. Les voy a mostrar el video de la trayectoria recta. Entonces, en este video lo que se muestra es que el vehículo parte fuera de la trayectoria. Nuestra trayectoria a seguir es la línea central del pasillo. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo el vehículo se va aproximando cada vez más a la trayectoria hasta que finalmente se monta sobre ella. Si lo dejáramos más tiempo pues lo que observaríamos es que el vehículo va a comenzar a derivar, a salirse de la trayectoria pero no por el control sino por la forma en la que recuperamos las posiciones. Es decir, por el proceso de odometría. Entonces, para unos comentarios breves sobre esta estrategia pues es una estrategia nueva que no estaba en la literatura de desacoplamiento de dinámicas. Tiene la ventaja de que simplifica el diseño del control y eso indirectamente disminuye el costo computacional lo que es muy importante para este tipo de sistemas que tienen muchísima información que procesar. Como trabajo futuro pues está... El inmediato es usar la cámara para recuperar la posición del vehículo y evitar el proceso de odometría que induce errores. Hacer el seguimiento de trayectoria en tiempo finito y incluso esta metodología se puede extender a vehículos con ramol que es decir, vehículos más complicados. Ahora les presento el trabajo de Alejandro que fue con el dron. Este es un dron que está en el laboratorio. También está en una jaula de fibra de carbono por cuestiones de seguridad. Entonces la motivación... Bueno, ya como sabrán los drones han permeado actualmente en varios campos por ejemplo para hacer labores colaborativas para distribuir paquetes o bien para labores de supervisión. Sin embargo, cuando el dron está en ambientes no estructurados es decir, fuera del laboratorio pues siempre está sujeto a la acción de perturbaciones. En este caso pues es el viento las corrientes de viento que están impidiendo que el dron se mantenga estático y pueda realizar una labor de supervisión adecuadamente. Entonces, tomando en cuenta estas restricciones pues fue que se planteó el siguiente problema que es lo que queremos es diseñar un control robusto que garantice que el sistema va a realizar la trayectoria deseada a pesar de la presencia de perturbaciones que están representadas de esta manera. Las perturbaciones son desconocidas no tenemos mayor información sobre ellas y el punto crucial aquí es el diseño del observador. El observador para quienes no estén familiarizados es un algoritmo que quiere decir es software. Este observador no es más que una copia de la planta de un modelo del sistema a la que se le suministra la información conocida de la planta que es la señal de control y la salida las posiciones medidas. Entonces, si este observador tiene características de robustez pues ustedes pueden estimar no solamente las velocidades sino también pueden estimar lo que está aconteciendo que es desconocido en el sistema. Entonces, si nosotros tenemos un estimado de esas perturbaciones pues podemos usarlas para cancelarlas. Entonces, el proceso de diseño es primero diseñar el observador después diseñar el controlador con esa información y por supuesto se tiene que analizar la estabilidad del sistema. las suposiciones para realizar este trabajo en particular fue que el dron no realizaba maniobras acrobáticas lo cual es algo más o menos estándar depende del modelo que consideremos y la otra consideración es que las perturbaciones que son desconocidas asumimos que tienen una dinámica acotada lo cual es razonable considerando el tipo de sistemas con el que estamos trabajando. Entonces, esta ya es la plataforma lo validamos en el laboratorio y se estuvo perturbando al dron de manera sistemática. Lo que hacemos es implementar el controlador a través de MATLAB Simulink y volcarlo hacia el sistema a través de una red wifi y aquí quiero señalarles que las posiciones angulares del dron se miden con la unidad de medidas inerciales con un muestro de un segundo mientras que para recuperar las posiciones X, Y, Z del dron se está utilizando un conjunto de cámaras que tiene un muestreo más lento de 10 milisegundos. En fin, estos son los resultados le pedimos al dron que siguiera una trayectoria circular pero está siendo perturbado y dado que está siendo perturbado no le es posible nunca llega a montarse realmente sobre la trayectoria. Esto es un el control que venía en el dron no es un control nominal y en cambio cuando ya se le puso la estrategia diseñada de identificación y rechazo de perturbaciones el dron es capaz de montarse sobre la trayectoria deseada aquí creo que vale la pena aclarar que el video está acelerado por eso se ve como que vibra demasiado ahora ustedes observarán estas oscilaciones estas oscilaciones otra vez no es la metodología no es un error de la metodología sino es una limitante de hardware por eso yo les hacía la observación de que el muestro de las cámaras era muy lento entonces va a converger a una región determinada por el muestreo de los sensores en este caso las cámaras como comentarios breves pues se tuvo un control de seguimiento que es robusto a una amplia gama de perturbaciones externas esta estrategia puede extrapolarse a un dron outdoor y con unos mejores sensores pues vamos a tener una mejor precisión todo depende de la aplicación y los alcances de la aplicación y como trabajo futuro pues inmediato es considerar variaciones en la carga este tipo de o sea que tenga el dron carga y considerar variaciones en la carga implica que las perturbaciones son todavía más desafiantes así mismo como realizar labores colaborativas bueno finalmente de los temas que les presento les presento el proyecto del páncreas artificial en este me está auxiliando el maestro en ciencias José Roberto Franco Jaramillo él está haciendo su doctorado actualmente y como ya les mencionaba en la presentación pues es un un proyecto de cooperación bilateral entre el CITEDI y el laboratorio IMS de la Universidad de Bordeaux la motivación por supuesto es la pandemia de la diabetes que actualmente tiene un gran impacto si se fijan para el 2017 había 425 millones de personas que padecen la diabetes y este y lo pero aún esto está aumentando peligrosamente se estima que va a aumentar en los próximos años ahora de estos números aproximadamente el 10% son personas que padecen diabetes tipo 1 que es la diabetes insulino dependiente para la cual está prevista el páncreas artificial como seguramente ya sabrán por la desafortunadamente la diabetes es una enfermedad que es grave y debilitante y consiste en una elevación de la glucosa debido a una deficiencia en la secreción de la insulina es incurable y existen dos tipos es un tipo el tipo 1 que les decía es insulino dependiente requiere inyecciones de insulina y la diabetes tipo 2 que es la que padece la mayor parte de la población que implica otro fenómeno que se conoce como resistencia a la insulina bueno en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 que es lo que pasa en una persona saludable el páncreas produce la insulina que es una hormona y la labor de la insulina es tomar las moléculas de glucosa que están en el torrente sanguíneo para transportarlas hacia las células y que de este modo las células puedan trabajar cuando un paciente es diabético se cree que es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen la insulina y como resultado el páncreas o bien no produce insulina o no produce la insulina suficiente entonces no es posible movilizar las moléculas de glucosa hacia las células y como resultado pues la glucosa incrementa pero además las células no tienen energía para funcionar ¿cuál es el tratamiento? de manera convencional el tratamiento consiste en que el paciente se tiene que estar pinchando para medirse el nivel de glucosa en la sangre y con base en el consejo de un médico o un nutricionista y considerando los alimentos que consume pues el paciente se aplica inyecciones de insulina a partir de los años 80 o 90 con el advenimiento de los sensores continuos y las bombas de insulina pues ha mejorado la calidad de vida de los pacientes sin embargo todavía no es posible tener un sistema de control en lazo cerrado es decir se ocupa el consejo o la supervisión del mismo paciente es decir es un sistema de lazo abierto esto tiene dos inconvenientes principales el primero es que el bolo o la inyección de insulina tiene que corresponder exactamente con la cantidad de alimento de carbohidratos ingeridos entonces si come de más o come de menos eso puede tener implicaciones asimismo hay muchos factores que desde el punto de vista de control los consideramos perturbaciones como por ejemplo el nivel de actividad física el nivel de estrés los medicamentos hormonas etcétera que impactan en eventos de glucosa elevada o hiperglucemia o eventos de glucosa baja o hipoglucemia entonces una persona normal el páncreas mantiene siempre el cuerpo mantiene siempre la glucosa en una banda de tolerancia entre 70 y 120 miligramos sobre decilitro en una persona que padece diabetes desafortunadamente esto no funciona este mecanismo no funciona entonces la glucosa está permanentemente elevada el que la glucosa esté permanentemente elevada tiene complicaciones en el mediano y largo plazo produce cetoacidosis cardiopatías las llagas ceguera etcétera entonces eso en el largo plazo sin embargo si alguien se inyecta insulina además o lo que puede ocurrir es una baja en la glucosa o un evento de hipoglucemia que puede tener consecuencias catastróficas en cuestión de un par de minutos entonces es muy importante diseñar un mecanismo que mantenga siempre siempre la glucosa en esta banda normal y que además es la banda que garantiza que el sistema va a funcionar correctamente como les decía en control pues nosotros requerimos de un modelo para sintetizar el controlador nosotros estamos usando este modelo que es uno de los más sencillos es el modelo mínimo de Berman la señal de control es la infusión de la insulina intravenosa y lo que estamos usando es la glucosa también intravenosa es decir en la vena entonces ya tenemos nuestro lazo de control y además tenemos las perturbaciones dadas por la cantidad de ejercicio la cantidad de alimento el estrés etcétera entonces primero les presento una simulación para un paciente que es diabético un paciente diabético amanece con la glucosa por encima de lo normal después desayuna come y cena y la glucosa permanece elevada sin embargo nosotros podemos diseñar un controlador para mantener la glucosa en una banda deseada este este controlador fue probado en toda la cohorte de adultos de un simulador aprobado por la Federal Drug Administration de Estados Unidos que se considera este simulador lo que hace sustituir las pruebas en animales prácticamente si funciona en el simulador se considera ya una prueba preclínica válida entonces es esperanzado los resultados que obtuvimos en este caso ahora hay un inconveniente o sea por el cual uno todavía no puede comprar un páncreas artificial en Amazon el inconveniente es que el poder censar la glucosa intravenosa es decir en la vena y en el e inyectar la insulina directamente en la vena eso solamente se puede hacer en condiciones de laboratorio o en condiciones controladas ¿por qué? porque no podemos tener un paciente ambulatorio es decir fuera del hospital con una aguja inyectada en la vena porque en caso de una infección la infección se va a la sangre y el corazón la bombea hacia todo el cuerpo entonces eso no es viable para los pacientes ambulatorios sin embargo viendo estas limitantes y la desafortunada incidencia de la pandemia del COVID nosotros como primer paso pues diseñamos un control robusto para pacientes críticamente enfermos es decir para pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos en general los pacientes que están enfermos o en la unidad de cuidados intensivos son susceptibles de tener la glucosa alta sean o no diabéticos por diversas razones el que tenga la glucosa alta pues produce complicaciones como la mala cicatrización periodos más extensos elevación de los costos etcétera y se ha visto no solamente por COVID sino ya se sabe de otras pandemias víricas que la diabetes es una comorbilidad significativa que impactan los resultados adversos bueno estas son las simulaciones que hicimos con el UVA Padova entonces ustedes pueden ver aquí que lo estamos comparando contra la manera tradicional convencional en la que los doctores controlan la glucosa cuando el paciente está en la unidad de cuidados intensivos entonces aquí vean que la glucosa en ambos casos este es con el control que diseñamos este es con con un protocolo que básicamente es una tabla entonces el paciente el médico revisa la tabla y de acuerdo a las necesidades del paciente pues inyecta insulina otra cosa importante es que inyecta no solamente la insulina basal que está representada por esta línea roja sino que se le tiene que avisar al se le tiene que dar una dosis de insulina representada por este polo spike azul cada vez o antes de que el paciente ingiera alimentos entonces requiere el anuncio de comidas y en cambio pues el controlador también ambos logran mantenerlo más o menos en la banda de tolerancia con bajo riesgo y lo que o sea no es nuestro interés comentar de cuál es mejor o peor los dos tienen un buen desempeño tienen bajos índices de riesgo la ventaja del control robusto es que no requiere anuncio de comidas y es robusto ante las variaciones de los pacientes que quiero decir con esto que mientras el propio colo de Portland requiere la individualización es decir el peso y los antecedentes clínicos del paciente nuestro controlador lo sintonizamos para un adulto promedio y lo probamos en toda la corte de adultos y funcionó correctamente y la característica más importante y que si nos interesa mucho resaltar es que disminuye la carga de trabajo en la unidad de cuidados intensivos en cambio de otra manera pues lo que se requiere es la supervisión continua no se puede dejar solamente programada la bomba porque puede ocurrir un evento de hipoglucemia y matar al paciente ahora cuáles son los problemas que persisten y es parte del trabajo futuro que los sitios de sensado de los sensores comerciales son subcutáneos no intravenosos y también los sitios de inyección de la insulina eso que significa que en nuestro lazo de control nosotros tenemos aquí dos dinámicas que son altamente desconocidas que inducen retardos en el sistema que cambian a lo largo del tiempo que cambian entre los pacientes pero también a lo largo del día entonces desde el punto de vista de control es un problema desafiante y es la razón por la cual todavía no podemos comprar un páncreas artificial con esto del subcutáneo o intersticial pues me refiero a que esta es la vena entonces aquí el nivel de glucosa es uno pero el sensor está conectado en el líquido intersticial entonces el tiempo entre que se transmite el nivel de glucosa en la vena al líquido intersticial es de alrededor de 20 minutos y no es un valor certero cambia con el tiempo bueno esa es una una alternativa la otra alternativa es utilizar un esquema completamente diferente de sensado de la glucosa y es la razón del proyecto de cooperación bilateral dado que la universidad de Burdeo se acaba de patentar en años recientes un nuevo biosensor este biosensor mide la actividad eléctrica de los islotes del páncreas que son los que producen la insulina y además nos permite saber cómo responde el páncreas no solamente con respecto a la glucosa sino con respecto a los alimentos a otro tipo de hormonas y también con respecto a los medicamentos entonces esto abre un cambia completamente el paradigma de lo que es el páncreas artificial o la regulación de glucosa en pacientes diabéticos actualmente hay un estudiante de laboratorio caracterizando el sensor para obtener su modelo Alejandra nos quedan cinco minutos perfecto como comentarios el páncreas artificial es un proyecto de alta pertinencia porque va a permitir disminuir los trastornos secundarios asociados a la diabetes y con eso mejorar la calidad de vida del paciente no solamente del paciente sino también de sus cuidadores hasta ahorita yo les mostré un algoritmo de control para pacientes en la unidad de cuidados intensivos que tiene bajo riesgo tiene un desempeño similar a la forma tradicional en el que se controla la glucosa en este tipo de pacientes pero la parte más importante es que disminuye la carga de trabajo como trabajo futuro pues están las dos líneas que les acabo de señalar uno es el desarrollo de un páncreas para pacientes ombulatorios es decir usando los sensores y las bombas de insulina comerciales que es un problema abierto vía la ruta subcutánea y una alternativa completamente novedosa para el mediano y largo plazo es el uso de biosensores que nos van a dar o una nueva forma de medir la glucosa o bien nos van a dar más información de cómo funciona la dinámica de un páncreas en una persona saludable para después extrapolar esa información utilizarla para el diseño de nuevos algoritmos de control robustos bueno aquí algunos de los trabajos que mencioné bueno y aquí estoy listando algunos de los colaboradores tanto de México como de Europa y estos son algunos de mis estudiantes que he tenido la oportunidad de dirigir ahora en CITEDY todos mis estudiantes de maestría tienen que realizar o se procura que realicen una estancia internacional en el caso de José Antonio pues él le tocó la pandemia del COVID él iba a ir originalmente a Humea pero la realizó de manera virtual en la UNAM bueno él es Adonai él es quien realizó el trabajo del vehículo autónomo él es Franco él es un estudiante de doctorado él ya realizó dos estancias es quien me apoya con el páncreas artificial y él es Alejandro quien realizó el proyecto del dron y él en su momento realizó una estancia en Colombia y bueno ya finalmente solamente me resta hacerles una invitación ya sea que si no están seguros todavía de hacer la maestría o el doctorado en CITEDY pues lo que pueden hacer es venir primero y trabajar durante una estancia de investigación de verano ya sea el programa del fin o el verano de la investigación científica que consiste en una estancia de siete semanas entre julio y agosto para integrarse o participar en alguno de los proyectos que les acabo de mencionar otros que no mencioné y bueno estos son mis datos es mi correo electrónico si quieren tener más información también es mi página donde también subo información sobre las tesis y por mi parte sería todo y agradezco su atención Muchísimas gracias Alejandra la verdad es que interesantísima tu plática y además muy a tiempo tenemos una pregunta en este instante los invito a que posteen aquí en el chat sus preguntas voy a leer la que nos llegó en este momento dice para los sensores del páncreas subcutáneos se podría utilizar algún modelo de aprendizaje automático en este para hacer una predicción del paciente sé que es tardado con los sensores que tardan 20 minutos pero igual se podría utilizar para hacer predicciones Sí efectivamente se podría utilizar sin embargo desde el punto de vista de control y por el tipo de planta en este caso de un ser humano que es tan sensible nosotros necesitamos garantizar la estabilidad entonces un modelo de aprendizaje automático sería nos apoyaría mucho como para entender cuál es la dinámica del paciente pero no resolvería el problema pero sí nos daría más información para ayudarnos a diseñar observadores o este lazos externos de control o lazos de guarda que evitan que exista una hipoglucemia etcétera esa sería la respuesta Muy bien muy bien no sé si alguien tenga alguna otra pregunta tenemos tenemos todavía tiempo unos ocho minutos para que la doctora Ferreira atienda sus inquietudes y sus preguntas vamos a esperar un minutito más para ver si alguien se anima mientras tanto les comento que vamos a tener cuando terminemos esta la plática de la doctora Ferreira con todas las preguntas vamos a tener un receso de diez minutos pero aprovecharemos en esos diez minutos para que el maestro de ciencias Luis Amudio les presente los posgrados que ofrece CITEDI así es que los que estén interesados en un posgrado los invito a que se queden esos diez minutos por otra parte a pesar de que más o menos nos ilumbraste Alejandra quisiera yo hacerte una pregunta ¿qué proyectos tienes pensados para el próximo año y el año que sigue en adelante? Bueno están estos tres que les comentaba de estas tres líneas y además hay otra línea de sistemas aeronáuticos también en colaboración con la Universidad de Burdeos entonces por eso les compartí ahí mi página y hay más información sobre las tesis hay una en particular sobre el diseño de un controlador automático en la etapa de aterrizaje de un avión comercial por ejemplo ¿no? de la cual no hablé nada en esto el proyecto del Pantra que es muy pertinente también y todo lo de sistemas autónomos a ver nos llega una pregunta más y se acerca del sensado DM1 ¿cuáles son los métodos de sensado no invasivo donde el muestreo de la señal sirva correctamente a sus métodos de control? Bueno el que sirve correctamente y por eso es por donde iniciamos es censar lo que queremos controlar lo que queremos controlar es la glucosa en la sangre entonces tener un sensor directamente conectado a la a la vena es lo que es más conveniente y simplifica la tarea del control por un lado y es pertinente por lo que les comentaba que eso disminuye altamente la carga de trabajo en una unidad de cuidados intensivos no invasivos pues es que siempre que uno quiere observar un proceso siempre lo lo invade es este no entiendo la pregunta no invasivo sería el subcutáneo por ejemplo porque no 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 tiene riesgo de tener una infección en el paciente como lo tendría si tuviera el sensor conectado a la vena pero este eso implica desafíos y es los sensores están ahí desde 1985 más o menos y a la fecha todavía no existe un páncreas artificial ok es un problema abierto muy bien aquí tenemos otra otra pregunta dice he escuchado de unos de unos startups que tienen bombas inteligentes de insulina dice pero veo que todavía hay temas de control por resolver cuánto tiempo faltaría para ser viable para utilizarse en humanos no yo creo que no podría o sea lo que se está haciendo lo que la ciencia está haciendo es buscar alternativas de sensado o sea tener más conocimiento del procedimiento también otra alternativa sería tener más información como por ejemplo sensores de cortisol para saber el nivel de estrés y entonces poder predecir que va a haber una elevación de glucosa todos los estos dispositivos usables que nos dan la cantidad del ritmo cardíaco y demás para poder predecir que entonces el paciente está realizando un trabajo de cardio y entonces tiene riesgo de tener un bajón de azúcar etcétera pero una bomba inteligente o sea un control que resuelva todo yo creo que yo creo que estamos lejos y que por eso están aburriendo nuevos paradigmas lejos me refiero 5 o 10 años claro claro a ver tenemos una pregunta más dice ¿tiene considerado el uso de un sistema similar para la aplicación de epinefrina para pacientes en estados de shock anafiláctico? bueno ese en particular no pero sí todo lo de sistemas biológicos el problema con los sistemas biológicos es la planta es decir es un ser humano o sea no es cualquier cosa y el modelado de los mismos pero las técnicas de control robusto en particular las que apliqué aquí que no di más detalles porque son técnicas de modos deslizantes de alto orden tienen la ventaja de ser insensibles a las perturbaciones y se han aplicado con éxito a otro tipo de sistemas biológicos y yo creo que no conozco bien a bien el modelo pero me aventuraría a decir que sí es viable aplicarlo al modelo que comenta habría que estudiarlo cuál es su estructura matemática para ver si es compatible o diseñar un controlador que sea compatible ok muy bien muy bien muy bien pues no tenemos más preguntas entonces yo creo que es el momento de presentarle a la doctora Ferreira un agradecimiento en nombre del CITEDY el CITEDY otorga el presente reconocimiento a la doctora Alejandra Ferreira de Loza por haber impartido la plática de los vehículos autónomos al páncreas artificial en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del seminario Tecnologías Digitales en la pospandemia del COVID-19 el día 30 de octubre del 2020 lo firma nuestro director el doctor Julio César Rolón Garrido Alejandra muchísimas gracias interesantísima la plática espero que me sirva para que se hayan interesado algunos de los que están en el auditorio para venir a estudiar contigo y Y...